vamos allá, vamos allá, vamos allá la invencible Kaku 194.5 está ahora por aquí en la cabina desde Igüey, señores el rey de la canerilla aquí está Malanga Malanga Malanga, ¿cómo estás? estamos muy bien, gracias a Dios a todos ustedes que estamos aquí con el chico Sandy en la cabina, ¿te sientes bien Malanga? mejor que mi casa mejor que tu casa Malanga, tú venías para acá ayer, ¿qué fue lo que pasó con el carro ayer? yo ando con un chofer que yo tengo ahora le estoy pagando, ¿cuánto le estoy pagando? ¿cuánto? 6 mil pesos semanal ¿6 mil semanal? oye, ese carro llama de estos carritos malos y se daña de la boca de la romana o sea, Malanga tú me quieres decir a mí que ayer se dañó el carro tú vinías para acá ayer el martes el martes, sí y se dañó el carro claro y tú le pagas 6 mil semanal al chofer, al chofer mío ¿a tu chofer? ¿tú tienes un chofer? ¿cómo? porque míralo ahí se llama ¡Vamos! ¿cómo que se llama? ¡Vamos! ¡Vamos! ese carro es un sonatra ¿un qué? un sonatra ¿no es sonata? sonata lo que yo he visto es un sonatra usted me entendió bien cuando viene a venderle diferente esos carros no es para sonatra esos carros es para zona bajista para igüeya y para allá ay, entendí ya ¿de qué pasó la romana? sí el peor de la romana ahí está dañado ahí está dañado vienen dos guardias al mao le digo yo vean acá yo llamé fue un mecánico yo no llamé guardia sí no, no, no yo no llamé guardia yo llamé un mecánico un mecánico tú nunca acabes para romana el martes yo te llamé te dije mira vamos a arrepiada sí, sí, sí tú me dijiste me dijiste me dijiste ¿cómo va tu vida? ¿cómo tú estás? lo que yo no acabo de entender es todavía ¿cómo es que tú al menos que tú te hayas sacado una loto un palé una vaina ¿cómo es que tú pagas seis mil pesos semanal a un chofer? oh yo aprendí a vivir mi vida patrón ¿cómo tú lo has aprendido a vivir tu vida? no enamorar a las mujeres de los patrones no ponerle la mano a lo ajeno si ando contigo te busco la silla te busco el hielo te busco el vaso te hago todos los mandados entonces lo ves a mansa se mama la ajena y la de ella sí, pero yo eso aquí le llaman lambón le llaman lambón ¿cómo le llaman a ella? no, allá le llaman lambón pero yo soy un lambón clásico ah, tú eres un clásico claro ¿qué diferencia hay de un lambón clásico a un lambón de bajo mundo? de bajo mundo, sí según Maranga el lambón de bajo mundo si lo manda a la habitación a buscar un reloj se lleva a la cadena se liquida claro ay mi madre yo no le pongo la mano a la ajena por eso me he mantenido siempre en las redes y andando con la gente el único hombre pobre que anduve con mi papá hace dos años yo ando con gente pobre ok entonces el lambón clásico no le pongo la mano a la ajena lleva a la mujer al baño a orinar y la espera afuera no la mira con los ojos cruzados si si el patrón lo manda a mandar lo hace le busca hielo y siempre está activo siempre lo pasa es el lambón clásico que soy yo y en el área del lambonismo tú sabes que hay un lambón que es el que celebra los chistes tú también incluyes la celebradera de chistes en el lambonismo yo lo celebro el que es pagarme ajá aparte y le voy a hacer chistes de baño una mala noche mira como yo estoy flaco como un carrago mira la carita media seca como un chile pero y por qué y por qué acostándome a las 3 a las 4 a las 5 de la mañana día y noche y haciendo qué Maranga oye andando en la calle con la gente dura ajá o sea cuando tú dices gente dura que todo con qué con tigres con cuartos peloteros eh yo te estoy hablando con el otro como el pobre que andé fue con mi papá con gente rica con gente rica y cómo tú le llegas cómo tú le llegas a la gente rica cómo tú le llegas a este tipo de personas que tienen dinero cómo tú le llegas a ellos me gusta mi coro saben que yo no soy un hombre por lo pasado no le pongo la mano a la ajena ¿entiendes? sí y entonces si se lo pusiera la mano a la ajena hay una cámara en la discoteca de juez Malanguilla que te robó ahí pierdo el carne y los huevos llévate de mí yo siento como que tú le has bajado mucho a las mujeres tú eras antes de que rey de las mujeres de que el tiempo es más duro con las mujeres siento que tú le has bajado a las mujeres oye ahora que tengo mujeres ahora tengo que guardar mi motor se llama el kitapante en la habitación el motor se llama cómo el kitapante es verdad ahora tengo que meterlo en la habitación porque tengo un aire que pela no me digas y dándole 600 pesos a mi hermana para que diga que yo no estoy ahí oye a tu hermana si lo dejo en la marquesina dice si van llegando las mujeres el hombre está ahí pero si está trancada la marquesina miran para allá y dicen no está aquí o sea que tú tienes que rebotar la mujer oligado claro mi hijo ajá tú no la rebotas bueno uno o un mal día uno o un mal día a mí me hacen fila te hacen fila pero que tú me perdonas tú lo has invitado aquí malanga pero tú me perdonas gracias gracias que ve una mujer en ti para hacerte fila malanga con esta calor ve un aire que pela ajá y en su casa tiene una baniquito que echa aire caliente y yo vivo me acuesto con una cocha ajá una ropa y una brufanga ¿cómo llamo? una suera un coloché no 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 de que se amarra porque una bata de los Estados Unidos que me mandó un primo mío ok ok entonces tú estás bien de mujer ¿qué tú le ofrece una mujer por ejemplo? para que una mujer te haga fila a ti para que una mujer haga turno detrás de ti en tu casa ¿qué tú le ofrece una mujer? ¿qué ofrece malanga? pues yo te veo a ti tú eres un tipo bonito soy un tipo fino porque estás flaco fino sí sí porque estás flaco no aguanta lo único que yo le ofrece pues la mujer no quiere traste caro no la mujer quiere uña postiza hija postiza cabello postizo una pejor un cédulo al caro y yo le vendo sueño yo no lo tengo porque le digo que lo voy a dar y nunca llega me puso moca me puso moca ahí entonces tú tú a la mujer le vende sueño brother ¿cómo tú logras que una mujer entre en contorra contigo o entre contigo una relación a nivel de ese sueño porque eso de vender sueño es happy tiene un momento en el cual se agota se agota la mujer entra contigo en contorra te da tu par de besitos por par de días vacayín pero la mujer espera que tú sueltes lo que tú prometiste claro siempre esperan la contorra es mía el amigo mío tiene un apartamento que vale todos los cuatro del mundo en Guay City Home en Monteverde le digo toma dos mil le préstame tu llave por dos horas y le digo que esto es mío no le abro el clóset porque ella va a ver que esa ropa no es mía y le vendo sueño gasto seis mil pesos cinco mil a ella y tres mil el dueño de la patria me dice estoy una hora una hora pero es un ritmo de vida como costoso ese porque entonces tú no gustas nada porque entonces tú tienes que dar cuarto obligado esas son las mujeres pop y cara yo tengo escúchame yo tengo mujeres bajo el mundo pero tú entras en algo que yo no te lo voy a dejar ahí que tú buscas mujeres que les gustan las uñas potizas cabello potizo moño potizo y eso me suena a vaina a vaina del carrito travesti potizo cuidado si es que tú estás trabajando con una clase de 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 mujeres que son ni que mujeres pero en realidad hay otras cosas eso es un hombre eso es un hombre eso es lo que quiero decir travesti cuidado si es que tú estás no óyeme bien no para 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 habla la verdad y la verdad y no la verdad si tú estás trabajando sé sé sincero con el país tú sabes que el hombre que anda hostiando como yo hay de todos tipos de personas ay mi madre ay mi madre es que tú tienes un cabellito greñado para arriba crees que ahora tú eres la única que puede decir no 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 pero que como tú háblase oye como que tú le está entrando algo como que tú le entras todo coño pestaña potiza yo le meto a todo yo ando a traer cuatro a tu tipo tú le metes mano con que tú te has encontrado en la calle según lo que tú dijiste ahora malanga sí choque choque de malanga yo me he encontrado con muchísimo pájaro ajá claro tú bebió o sano no a mí me llaman por mi guasá ajá pájaro clásico oye con los labios carnosos sí y una peluca que parece una mujer no me digas a bailar claro yo caí un gacho un día de esto con una una capitaleña ajá una hembrota chacho cuando yo miraba esos labios yo además la vi una sola a ver y vendé cuatro pequeñas es verdad y en mi casa cuando cerraba los ojos la vi alante de la cama esa mujer blanca con los labios carnosos una rubia diablo cuando yo estoy bueno en búsqueda cuatro lenguestazos ¿sabes qué? tú sabes yo soy un hombre tigre las mujeres tienen la lengua fina y los hombres la tienen gorda cuando le di chua chua digo mira tú pareces pájaro tú pareces maricón ay dios no cuando me habló me retumbó o sea que era era roberta y resultó ser roberta vamos a terminar que estamos en show yo ando otra de una mujer hembra mía tú eres pájaro ay 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 sabes que tú hablaste hace un momento de que de que hay mujeres wow se me fue la guagua de bajo mundo y mujeres popi ¿cómo tú identificas a la mujer de bajo mundo y la mujer popi? ¿qué diferencia hay entre ellas dos? mujer del bajo mundo ¿cómo es la mujer de bajo mundo? o popi primero la que tú quieras la mujer de bajo mundo que anda atrás de un cigarrillito de un picapollo salen baratas la mujer de popi anda atrás de mujeres que valen 16 mil con una velita en una discoteca mi madre yo no la pago pero la pago a los amigos míos y le hago el busto que soy yo que la estoy pagando pero ¿cómo que los amigos tuyos? yo tengo cuatro para pagar una mujer y no te acabas de decir que es un lambón con profesión pero si no él no está capilando él está en otro mundo él es un lambón profesional Sandy no le está llegando Sandy su carneta en la cartera su papel ay Dios mío oye Sandy yo ande un sonatra ¿de quién es? donde yo me apego él tiene que abrirme la puerta tú quieres decir un sonata es un sonata es un sonata tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo sonata sonatra tú también él es también como comparón porque tú ponle a este hombre que te abra la puerta tú es un sonata o sea tú eso es como frecura tuya y como ya como prepotencia tuya ábreme la puerta que llegué yo oye le llega ajá le estoy dando comida sí y si me gano algo en lo que estábamos hablando en la locura tengo que darle a él también también tiene que hacer algo tiene que hacer algo pero es un lambón diferente a los lambones porque es un lambón con lambón entonces no es un lambón caro o sea un lambón con lambón no porque no es lambón es el carro es de él y yo ando ay mi madre entonces lo voy a traer de güey para que él no está haciendo el cholo lo estoy haciendo yo sí él tiene que ganarse sus cuatro y ganarse ya y hasta que el gano se gaste yo no lo suelto cuando quede 200 pesos le digo vete para tu casa un abusador tú le saca el jugo el hombre hay que gastar sigue pintando tú crees que siga pintando la empresa de la pintura como ha crecido la empresa de la pintura ah no yo soy pintor no la dejo por nada porque tú tú estabas en un nivel ya que tú tenías unos representantes una vaina para hablar contigo era por digitaciones óyeme bien y envíos de papeles oye escúchame la fama se cae los artistas son artistas y la música se va en el suelo tú oyes a Félix Cumbé Félix Cumbé hace tiempo que no pegó una canción no estuvo pegado ¿qué tiempo? sí estuvo pegado ah entonces yo no puedo dejar mi pinturita para que cuando yo caiga al suelo volve a coger mi rocha yo la sigo igualito ¿te lo abre a ti mantenerte? yo nunca me he acostado pensando que voy a comer mañana yo soy como el picaflor si no chupo me muero sí digo por mantenerla pegada porque hace un tiempo Manalanga fue viral señores y se ha mantenido así ha sido difícil para ti mantenerte pegado no yo me siento muy pegado porque el DJ Adore me tiene pegado en la República Dominicana en el mundo entero ah claro Adore Adore DJ Adore mi papá ajá es tu papá Adore ahora no oye este en su programa yo le puse el picantico ay tráeme esa canelilla coño ¿tú eres lambón oficial de DJ Adoni? no 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 él me lleva para toda la fiesta ok pero tú dices que era lambón tengo que lamberro para ganar mi cuadro por eso entonces tú eres lambón oficial de él no claro porque ya que tú claro claro dijiste ahorita no es que soy lambón de él lambón suena muy cruel es mi papá eso es lo que él dice no que es mi papá me lleva toda la fiesta claro oye ni mi papá que me engendró me ha llevado fiesta es tu papá es su patrón mira tú sabes que uno como ser humano como hombre yo lo digo por mí uno llega un momento en el cual uno madura y uno como que deja cosas atrás tú has dejado el mujereo o sigue todavía picante con la mujer porque yo creo que tú estás en edad ya de tú tener una familia una mujer qué sé yo hijos ya yo tengo mis hijos ajá yo estuve temprano yo ya bien sí yo me preparé temprano ajá sí claro con cuántos hijos con dos los ricos además tienen uno y dos yo estuve dos tú tuviste dos y tiene su casa y el hijo mío el tiburón el más pequeño trabaja conmigo ¿cómo se llama tiburón? tiburón y la otra se llama la mujer de las hachas ¿y por qué es la mujer de las hachas? tiene una pejo y anda con unas hachas que no le coge corte a hombre es verdad ah pues no es fácil hijo de gato cazarratón sí pero la pregunta es ¿por qué tú no le bajas un poco a la mujer y ya y forma una familia ya establecida a que tuviste hijo y la que se iba a cañir claro yo he perdido cuatro hogares yo ahora voy a comprar trates caros porque una mujer por un quítame la paja que se va y se lleva todo lo mismo yo vivo para mí patrón mira esto ¿cuánto cuestan eso? esos tenis son regalados son comprados esos son unos motosport ¿no? ¿qué son esos? no ponte una gafa ¿qué son esos? dicen BMW dicen de la Jordan de la Jordan son puma unos puma puma BMW anda clásico anda clásico una puma BMW son de la Jordan son Jordan o son puma ¿qué es lo que está pasando ahí? eso fue lo que él dijo no tío no matese usted mismo según lo que dice aquí no aguanta yo me lo voy a estar quitando eso no quiere ay se lo quitó se lo quitó ay se lo quitó ay se lo quitó el discote de güey es diferente así no el discote de güey entonces esos tenis tú vives tu vida tuya ya burlola ¿ya se lo compré yo? no no te pregunto ¿lo compraste tú o te regalán? con una nota de voz me lo mandaron de Nueva York ¿cómo? momentico con una nota de voz ¿cómo se dio eso? una nota de voz para que llegaran aquí unos puma dime un tipo me dijo mira yo necesito una nota de voz bueno manito un tipo yo ni lo conozco está en Nueva York ¿dónde que está? en Nueva York sí en Nueva York pégate el micrófono aquí en Nueva York se han emperrado mujeres de ti emperrado que me cuente la historia de la nota de voz yo estoy descalzo yo no tengo que ponerme ¿cuánto valen unos tenis? déjame ir allá ande ande déjame ir a la Agustín cuando fui ¿cuánto cuestan los tenis? valen siete mil valen siete mil pero ¿en cuánto se los saco? me lo dieron seis mil quinientos ok le aguántate y el poloche ok vale mil quinientos ok y el pantalón vale mil doscientos saque la cuenta ¿cuánto gasto? ¿cuánto van a ir a Guagalli? mil doscientos más mil quinientos son dos mil setecientos más siete mil más seis mil quinientos más seis mil quinientos hey o sea tú andas con unos cuartos todo eso fue por una nota de voz tiene casi quinientos dólares encima o sea ¿cuál era la nota de voz? ¿qué decir? ¿qué tipo querías realmente? oye el tipo me dijo a mí no mándame una nota de voz a la mujer mía y yo digo mira cucaracha guajiro gusarapo ¿qué? mujer suéste siempre en banda que tiene los cuatro ese hombre no eres tú o yo porque las mujeres ahora para adelante quieren que uno es muchacho ¿cómo así? yo no soy muchacho yo por eso estoy solo ¿pero cómo así? ¿cómo así? ella lo estaba controlando y no se controla ese hombre suéste siempre en banda y le empiezo una nota de voz ahí a él le pones a ella sí yo digo dichosa eres tú que te estás manteniendo yo nunca le compré una libia roja a una mujer y para una mujer que yo tenga para ir al salón tiene que estar dos meses o tres diciéndome vuelve al salón tardía claro yo de Roma lo voy a dar a una mujer que va a ir a un salón ¿cuánto vale un salón? ¿cuánto vale un salón? mil quinientos sin las uñas postizas ni los ojos postizos tú has dado muchos cuadros que sabes cómo está el salón tú has soltado un par de cuadros yo ando con mujeres de hombres ricos y seis me dice llama a la mujer al salón y veo cuánto pagan tú nunca has regalado a alguna mujer tú nunca te has sacrificado con una mujer le has soltado un par de pesos o un buen regalo por ejemplo para conseguirlo primero que da el regalo más caro que tú le has regalado a una mujer ¿cuánto ha costado? un ramo de flores muy bonito no, va a seguir va a seguir tú nunca has regalado un celular un reloj una vaina ¿tú sabes cuánto vale un celular? ¿cuánto vale un celular? veinte mil ochenta mil si lo quieren moderno valen todos los cuatro del mundo y el mío lo que vale son siete mil pesos es verdad ¿qué teléfono tú tienes? oh míralo aquí yo no compro teléfonos caros porque me lo roben déjame sí porque tú también te das el lujo de tú tener muchos amigos con muchos coaltos es que yo no vivo para la gente yo vivo para mí no, pero tú puedes también sacrificar un día amigo dame veinte mil para un celular para una hembra por ejemplo que no agradecen las mujeres patrón excúlseme a las mujeres habló algo real ahí dijo algo muy real no, pero déjalo a él que me excúlse a las mujeres que no agradecen a las mujeres oye patrón ustedes porque tienen una sola mujer ustedes nunca han andado en la calle sí, de verdad pero yo que he tenido varias mujeres miren qué te han hecho a ti las mujeres que tú te has frustrado con las mujeres qué me han hecho que tú has vivido que tú has vivido cosas negativas con las mujeres que tú te has frustrado con las mujeres yo te he frustrado ¿por qué? ¿por qué? yo era un hombre que yo soy un hombre que en aquel tiempo tenía a mi mujer con todo o yo trabajando y el vecino o un amigo mío en la casa comiéndose la mejor carne sí y a mí me dan la pata la pata del pollo me dan la ala el pichirrí ay Dios y los mulos y la pechuga la come otro ya yo viví toda esa experiencia patrón por eso yo estoy solo está solo yo sé regalarle algo a cualquier mujer pero no di que y no me enamoro de mujer tampoco no, yo no yo vivo con una mujer pero como el gato con los ojos cerrados con los ojos cerrados para no verla mucho para no verla mucho ay Padre Santo Malanga aquí en la cabina de G1 94.5 de Stayway Malanga Malanga la canelilla la canelilla un saludo para la gente para los farallones y para el grupo la resaca que a los farallones estamos aquí en vivo ya tú sabes mijo Malanga tú sabes que aquí por ejemplo aquí en Santo Domingo cuando alguien pega una frase automáticamente un artista u otro por ejemplo Seki agarra esa frase y hace un disco hace un dembow sí un dembow de una vez tú has pegado para la cosita allá en la avenida ¿han grabado temas con frase tuya ya los muchachos? no yo voy a hacer uno óyeme bien yo voy a hacer un dembow ¿qué? una música un dembow ¿un qué? un dembow ¿un dembow? no un dembow tú me entendiste mijo pero yo no soy artista para ser artista que no sé con eso yo lo voy a hacer porque me están atacando ¿quién te está atacando? la gente allá en mi web es que yo no soy músico ¿y tú crees que tú para tú vas a hacer un dembow? en una cabina trancado sí lo puedo hacer pero en una tarima no se me olvida todo porque yo no nací con eso hay problemas problemas no porque tú tienes que nacer con tu sí yo sé pero entonces si tú vas a grabar un dembow y el dembow se pega por ejemplo y te llaman para tú tocar un party es una discotica ¿cómo tú te vas entonces? no unos borrachos está bien vamos a hacerlo más fácil yo te voy a presentar tú estás pegado con la canelilla en vivo y llegate en este momento con todos ustedes directamente Eddie Way el más pegado a la canelilla llegó empieza a cantar María Luisa quiere que me tire el mar para aconsejarla me voy a tirar nunca en la vida que se tire ella si quiere ay 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 veca y los shows tú haces shows hay show hay party no todavía no yo hago de todo tú haces de todo y cómo me estoy aguantando y andando en pinta ya 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 es oqueñando vacos con una hache un peñazo no yo pregunto no sé mira malanga si alguien te quiere a ti contratar para un party aquí en santo domingo o allá mismo en eway el contacto tuyo cuál es los contactos míos 809-774-5173 malanga oficial 129 el hombre la canelilla ok tú se te han pegado a ti mujeres va es una pregunta a mí se me sobran las mujeres patrón yo manejo el peso las mujeres no andan atrás tú no manejas el peso tú no manejas el cuarto tú andas con panas con cuartos y tú te enganchas no yo tengo mis cuartos también él lo maneja porque él hace los mandados también ese una tú dices que tú no das cuartos porque tú no tienes cuartos los cuartos son los panas tuyos en la calle yo tengo un machete vacío en mi casa yo he chapeo bajito que llevo yo quería preguntarle a malanga porque malanga tú sabes que cuando cuando disparó viralmente aquella vez que ya tuvimos el encuentro con él tenía un representante y todo había un manager un equipo y había un Instagram prendido y todo qué pasó con todo eso me robó quién te robó el flaquito que estaba contigo el vinino el vinino se te liquidó con el todo con el Instagram y todo hasta la página la vendió no me digas lo que pasa es que yo no sé bregar con eso yo soy un hombre demasiado bruto yo fui a la escuela porque a mí no era derecho que si era que me perdía pero ahora tengo una gente que ya yo creo que no me va a robar más ¿y de cuántos seguidores era la página? no yo ahora mismo tengo no la de antes la otra la otra la que tengo ahora tiene en Instagram tengo 40 40 mil y en Tito 50 mil yo he perdido dos páginas que te la han robado no la primera el tipo se mató y se perdió la página y la otra cuando hicimos la la chelcha se liquidó el vinino no me la quiso devolver y la vendió yo lo sé quieto qué vainilla bueno repite tu cuenta de Instagram para Malanga Malanga oficial 129 en Iter en Tito ok ahí está ahí está ahí está verdad que sí la gente que quiera ver a Malanga en su TikTok en su cuenta de Instagram también ahí están las cuentas de Instagram hay que también apoyarlo porque ciertamente Malanga es un tipo bastante agradable verdad que sí claro y también cumpleaños cualquier cosa me pueden llamar y para Velorio Malanga tú lloras en Velorio también a mí me gusta hablar mucho con muertos porque los muertos se van y no se quedan mira mira qué tú opinas de la de lo que está ahora mismo pasando con la vigilancia la policía la calle y todo esto chacho yo ahora estoy pensando beber de día beber de día ¿por qué? ¿por qué? porque la noche está ahora mismo peligrosa la 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 pistola de la policía a los ladrones no le tiran a los inocentes ay Dios no me diga eso mira Malanga tú lo estás viendo ¿te han atracado a ti? chacho yo estoy cansado ¿cansado de qué? ¿de que te atraquen? de que me atraquen ya yo ando sin cuarto y sin nada ya tú le entregas a los tígeres ya yo estoy quedando a pierna tú lo dejo guardado en mi casa mejor pago como tu concha ay Dios mío tú tienes un par de vainas de cómo te han atracado no tienes claro situación que tú has pasado en un atraco por ejemplo oh en Villacerro hay un atraco de los puentes para llegar en el llovivo yo voy a hacer voy a hacer un sitio peligroso un día de mentirando tigres y que dime que te diga que mi hijo y cuál es la vuelta no yo no estoy envuelto en nada yo no sé si no la puta en vuestro yo no sé ni un palo mira que lo que usted está más creado no que lo que usted necesitan dígame claro no que yo necesito una hierbita digo por la hierba mira no no es de esa busca lo tuyo papá pues toma 200 mil ah pues a ellos me respetan yo le doy sus cuatro ah no tú le paga de ellos ya tú le paga tengo que pagarle y un motor que vale 100 mil pesos y uno tiene que valen 6 mil y una casi venga acá y cuatro no vosillos tú negocia los atracos ya yo negocia los atracos oye a mí me hacen filo en los puentes esperándome que yo paso los 10 a 3 de mañana ah pero bien con el aplauso fuerte para Malanda que estaba aquí en Cacu 94.5 suerte para ti bendición hermano gracias gracias y ciertamente gozo del cariño de la gente todo un tipo muy original muy auténtico saludos para todos los seguidores míos que me están siguiendo en la República Dominicana ni en el mundo entero que Dios me le dé mucha vida y salud y dinero a toditos estamos aquí activos ya ustedes saben apóyeme tú sabes que el hombre como tú que es hostiador en la vida se inventa de todo tú nunca te has inventado ese brujo por ejemplo algo así para buscar este cuarto yo he hecho de todo pastrón pastor yo he hecho de todo es verdad que tú has hecho para buscar el cuarto cuando ha estado flojo a la marea cuando ha estado flojo a la marea por ejemplo con los tigres que tú has hecho que has inventado para tú buscar el cuarto yo agarro una vela y le amarré este pañuelo digo dime a ver yo te voy a compensar no que la mujer mía me dejó digo tienen que darme 50% delante un carta blanca y una vela roja que te lo voy a poner que va a andar atrás de ti te lo pongo a comer de tu mano coño tú eres brujo digo yo soy brujo le hago suéltate coño acélteme porque tú ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? haciendo yo no dejo mi pañuelo vamos tú te buscas como eso ay padre pobre santo oye que choco vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos